¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Amicia! ¡Síguenos! ¡Nos esperaremos! ¡Río abajo! Vamos, busquemos otro camino. Espero que Joseph encuentre una forma de parar. Tantos muertos. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí. Ya no hay tiempo. Pero esta isla, Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir, Bando. No, pero... es mi magistra. Un pasaje. Seguidme. Aquí está el río. ¡Están allí! ¡Hala! Desde arriba es incluso peor. El olor es terrible. Tenemos que sacar a Hugo de aquí. ¡Eh! ¡Están ahí arriba! ¡Amicia! ¡Vuelve! ¿Y eso? No, no, no. ¡Qué diablos! ¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! ¡Viva, déjate a mí! ¡Aca! Estamos... estamos a salvo. Creo. Ha faltado poco. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Tranquil, vamos! ¡Corre! Vale. Es un primer paso. Estamos rodeados. Tiene que haber algún modo. ¿Esas grúas? Sí. Si pueden mover escombros, quizás... Y esta tiene una manivela. Deberíamos intentarlo. Lucas, encárgate tú. Claro. Funciona. El heno se mueve. Sí. Con esto podríamos cruzar. ¿Has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora. Arrasar una ciudad entera. Volverá a ocurrir si ignoramos los sentimientos de Hugo. ¡El heno no basta! ¡Sí! ¡Nos falta menos! ¡Otra crúa! ¡Te puedo ayudar a cruzar! Sí. Intenta mover el fardo de heno hacia mí. Yo le prenderé fuego. ¡Ya viene! ¡Todo esto solo para llegar a Marsella! ¡Aún puede valer la pena! ¡No la vale! Y Hugo ya ni siquiera cree en ello. Ya. Puedo entender que se sienta así. ¡Lista! ¡Aguanta eso ahí! ¡Eso hago! ¡Allá voy! ¡Sigamos adelante! ¡Amicia! ¡Estamos yendo, Hugo! Sigue asustado. Tengo que llegar hasta Ellie rápido. Tu madre está allí. Está perdida, Lucas. Y él lo sabe. Será mejor que vuelvas al barco cuanto antes. Usaremos esa grúa otra vez. Sí. ¡Sí! 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 Lucas, esto es cosa tuya. Ahora mismo. Amicia, deberías decirme qué estás pensando. ¿Sobre qué? Sobre la isla. Te conozco. Te lo dije. Tienes que elegir un bando. Hecho. Dime cuándo suelto. ¡Ya! ¡Voy! Venga, ¡vamos! ¡Ah! ¡Ocúpate de esto, Lucas! Entendido. ¡Ah! ¡Venga, déjalo ya! De inmediato. ¡No, no, Lucas! ¿Qué hago? Toma. Golpéalo contra el suelo. ¡Ve a las escaleras! ¿Qué es eso? ¡Rápido! No durará mucho. ¡Atrás! ¡Largo! ¡No les gusta! ¿Qué era eso? Pirita. Un mineral. Lo he cogido de camino. ¡Me ha salvado la vida! ¡Gracias! Me esperaba chispas. No esto. ¡Necesito más! ¡Estate atenta! Vale. Me toca ayudarte a cruzar. Parece que va en círculo. ¡Aguanta, Lucas! ¡Tómate tu tiempo! ¡Mientras no suban aquí! ¡MasasasA! ¡Qu讓 Euh! ¡Aguanta, Lucas! ¡Viva! ¡Aguanta, Lucas! ¡Risa! No, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Conseguido! Muy bien. ¿Hay algo para que pueda llegar hasta ti? Esto servirá. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eh, tú también! Vale. Me toca. Madre mía. ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue corriendo! Sí. Solo son ratas. Conozco a las ratas. Sí. Bueno. ¿A qué espero? Vamos. ¡Vamos! ¡Corre! ¡No pienses! ¡Sin pensar! ¡Sí! ¡Corres bastante rápido! Gracias. Nada como una buena motivación. ¡Cerrado! ¡No puedo salir! ¡Yo me encargo! Aquí hay otro fardo de heno. ¡Le prendo fuego y corremos! ¡Vale! ¡Calienta! ¡Ya! ¡Está listo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Lo conseguimos! ¡Menudo grito de guerra! Gracias. Me ayuda a coger velocidad. Creo. Falta poco. Respira. Lo intento. Vale. Ya casi estamos. Esperemos que Marsella sea diferente. En cuanto la orden le ponga la zarpa encima, será tarde. Amicia. No pueden ser todos como Boden. No podemos arriesgarnos a comprobar si es así. ¡Hidro y인가! ¡Alicia! ¡Tenía miedo! Venga, si ya me conoces, siempre vuelvo. Eso le decía. Pero me alegro de veros a salvo. Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar. Y la cadena nos corta el paso. Nos ocupamos. Controla un ferry. No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena. En nuestro lado no hay nada. Está oxidada. O algo. Quizás al otro lado el ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Es una pendiente. No aguantará. Intenta hacerlo tú, Lucas. ¿Cómo no? ¿Y? ¿Hay algún pasaje? Hay un agujero. Voy a entrar. Cuidado. Cuidado. ¡Oh! 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 ¿Estás bien? Estoy... ¡Bien! ¡Oh! ¡Muertos por todos lados! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Va a salir bien! Perdóname. ¡No! ¡Por favor! Lo siento. Tengo que... Por favor. Perdón. Tengo que... Hacerlo. ¡Ah! 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 ¡Os acercaré el ferry! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Sí, voy! ¡Debió de ser horrible! ¡Sí! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Lista? ¡Ah! Necesitaba aire. ¡Ah! Con calma. Avísame cuando estés. Ya puedes parar. Lo siento, Amicia. Tengo miedo. ¡No! ¡No es culpa tuya! En Marsella estarás bien, Hugo. ¡No quiero ir con la orden! Sé que el Magister Podem no es un buen hombre. Pero esto será distinto. Su isla, madre. Ahora no, Amicia. ¡Vale! Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. ¿Ves algo? ¡Lo intento! Aquí tiene que haber algo. Eso podría servir. ¡Dentruza! ¡Valejate de la cadena! ¡Vale! ¡Anda! ¡Contesta! ¡Estoy bien! ¡Casi me aplasta! ¿Cómo volverá? ¡Vaya! ¡Ya no hay ni cadena ni pontones! ¡Atracaré en las compuertas del puente! ¡Lucas! ¿Puedes llegar? ¡Lo conseguiré! ¡Vale! ¡Voy hacia allí! ¡Cuidado! ¡Ve con ojo! ¡Sí, sí! Me da igual ir con ojo o no. Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí. ¡Pero escúchalo! Calma. Céntrate. Dios, ¿cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila. Estás alterada. ¿Y sabes por qué? La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. Vale, algo es algo. ¡Lucas! ¿Dónde estás? ¡Madre! ¿Lucas no está contigo? ¡No! ¡Le he perdido de vista! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡No! Ahora debería poder volver. ¡Ven aquí! Te necesito. ¡Lucas! Debería funcionar. Debería funcionar. ¡Vamos! ¡Bien! Encuentra una isla. ¿Cómo vas a hacer eso. Igual puedes preguntarle a Joseph. Con disimulo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Socorro! ¡Qué diablos! ¡No son los hombres de Arnaud! ¡Dejadlo! ¡Apunta y dispara! ¡Usa la manivela para recargar! ¿Os gusta eso? ¡Lucas! ¿Estás bien? No. No paro de temblar. Gracias. Hay demasiadas ratas. No puedo ir. Amicia, despéjale el camino. ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta de los virotes. Dispáralos a lo que sea de madera. Así seguirán ardiendo. Claro. ¡Lucas! Te aviso cuando esté despejado. Vale. Gracias. Eso me sirve. Ya casi veo un camino. ¡Listo! ¿Puedes venir? Sí. Genial. Voy. ¿Estás bien? Sí. Creo que se me ha parado el corazón. Pero gracias por no fallar. Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia. ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio. ¡Vámonos! Así que esta es la famosa chica de la onda. Parece que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres. ¡Venga, vámonos! Sí. Inténtalo. ¿Qué pasa? ¡Sumid por el día! ¡Mirleando! ¿Cuáles es eso? Solo me he defendido. ¡Sultán! ¡Tenada al barco! Amicia, entra con nosotros. ¡No! Tengo que cubrir a Yosef. No seas hervia. ¡No! No te preocupes por mí. ¡No te preocupes por mí! ¡Muere! ¡Eso está hecho! ¡Quierta a la policía! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Saldremos de esta! ¡Vol! ¿Quién más? ¡Maldición! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos han atrapado! ¡Prende fuego al barco! ¡Puntad tú! ¡Tirante de fuego para quemarlo! ¡No iréis a ningún señor! ¡Tienen más! ¡Arted! ¡Arted, maldita sea! ¡Se está tardando demasiado! ¡¿Estás atrapado?! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rápida! ¡Ven! ¡Ya basta, madre! ¡Aquí tienes! ¡Tomad esa! ¿Os ha gustado? ¡Todo lo que tienes! ¡Hoy te ha pasado una gata! ¡Yo no quería esto! ¡Pero acabaré con el Zalarno si hace falta! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡De las que te he sentido! ¡Andro! ¡Diles que ya estás muerto! ¡Levantad! ¡Echar! ¡Soltad! ¡El puente está lleno! ¡Es un ejército! ¡No puedes! ¡Todo! ¡Hazte en el infierno! ¡Por mi hermano y por mí! ¡Y por los demás! ¡Todo te has dejado impresionada! Salimos del cañón. ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La belleza se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Yo se va muerto! ¡Ve dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Ve dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Vos ven dentro! ¡A menos que queráis luchar! ¡Alejaos de mi familia! Ya vienen. A cubierto rápido. ¡No! ¡Os mataré a todos! ¡Por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho! ¡Y vuestro líder! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¿Quién te crees que eres? ¡Te cerraré en la boca con tus tripas! ¡Suscríbete al barco! ¡Alejaos de mi familia! ¡Atrás! ¡Os mataré a todos! ¡Atacar! ¡No por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho! ¡Eh! ¡Delante! ¡Está sola! ¡Y vuestro líder! ¡Y vuestro líder! ¡¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¡Está sola! ¡Atrá! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡Lubid al barco! ¡Alejaos de mi familia! ¡Atrás! ¡Os mataré a todos! ¡Por la chica! ¡Los demás nuevos! ¡Os creéis con derecho, eh! ¡Quédate! ¡Está sola! ¡Sí, vuestro líder! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¿Quién te crees que eres? ¡Se mataré! ¡Te cerraré la boca! ¡Sí! ¡A ver qué pasa! ¡No puedo parar! ¡Me ocuparé de él! ¡Los mandaré a todos, Arno! ¡Acabaré lo que empecé! ¡No! ¡No quedan más! ¡Ahora, liberar el barco! ¡Cortar las cuerdas! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Estoy aquí, enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura No le haré nada, el barco, lo pierdo y luego vengo por las cuerdas Mírate y tampoco preparada Matarse te da bien, no lo negaré ¿Y ahora qué? ¡No, no! ¡Sigue, adelante! Si matas, prepárate para morir Es lo justo, ¿no? ¡No temas! ¡Tranquilízate! ¡Que no te controle! ¡Vuelve! ¡Todavía puedes hacerlo! ¡El barco! ¡Sí! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Ven al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir ¡Eso es! ¡Rentiérrame! ¡Es propio de mí! ¡Pero te atraparé igualmente! ¡A salvo! ¡Por ahora! ¡Respira! ¡Hasta de encontrarla! ¿A dónde vas? A encargarme de su familia Así saldrá ¡No, desgraciado! ¡Acabemos rápido, chica! ¡Sal ya! ¡No te haré daño! ¡Te lo prometo! Tengo que llegar al barco antes ¡Muévete, maldito! ¡No lo dejes! ¡Haz algo yo! Aquí no veo nada de nada Nada por aquí ¡No! 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 ¡No lo dejes! ¡No! ¡Allí! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ven! ¡Estoy muy lejos! ¡No! ¡Si los tocaste! ¡Hugo! ¡Lukas! ¡Rápido! ¡Vas por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Salto ahí! ¿Se acabaron los juegos? ¡Yo te daré juegos! ¡Ponidia, no! ¡Quietoso, ya veréis! ¡Hay que ayudarla! Última lección. Si quieres arriesgar, debes estar a la altura. ¡Hugo! Mirad eso. Refuerzos. Se han ido. No vas a morir, ¿verdad? No. Volved. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Amicia! 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué... ¿Qué hacéis? ¿Qué... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hubo... ¿Qué te parece si vamos al mar? Solos tú y yo. Busquemos tu esla. No, no, no. No saben manejar un barco. Mamá y Lucas. Estarán bien, Hugo. Son muy inteligentes. ¿Sangras otra vez? Sí, me la debería curar antes de que se infecte. ¿Por aquí hay agua? Sí. ¿Es tu isla? Sí. Parecen dientes. Una isla con dos dientes. ¿Sabes? Creo que la he visto en un cuadro del laboratorio de Boden. Así que existe de verdad. Déjame. Despacio, por favor. Sí. Ya está. ¿De verdad? Genial. Gracias. Se te va bien. He tenido mucho cuidado. Buen trabajo. Vamos, caballero. Encontremos su isla. Sí. ¿Cómo llegamos a una isla? En barco. Cuando sepamos dónde está. ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará, pero... No te preocupes. ¿Y crees que esos bandidos los seguirán? No. Estarán seguros. Pero no tienen armas. Huirán o se esconderán, Hugo. ¡Hala! Mira las flores. Sí. Venga, te encantan las flores. Pero, ¿y si se hunde su barco? Hugo. ¿Crees que saben nadar? Estarán bien. ¿Seguro? Sí. Eh, ¿ves ese árbol? Seguro que llegó antes que tú hasta él. Ahora, ¿por? Porque eres un poquito gallina. Pues no. Lo serás tú. Demuéstramelo. Tres, dos, uno... ¡Eh! Vas a ser una gallina. No, no empieces a sangrar otra vez. Voy ganando. Se me pasará. No tiene gracia. Sí que la tiene. ¿Te has hecho daño? No. ¡Oh! Mira. ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave. Y muy azul. Se habrá caído de aquel nido del árbol, ¿lo ves? Sí. Buscaremos otros nidos. Y seguro que encontramos más plumas. ¡Sí! Mientras tanto, te haré... ¡un pájaro! ¡Uno, caballero! ¡Eso me recuerda! Encontré flores bonitas cuando salí con Lucas. ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas. ¡Oh! Vale. Buena carrera. Pues... Sí. Aún te duele. No. Lo que me duele es que... Soy una gallina. Pero una gallina buena. ¡Qué simpático! A la próxima te dejaré ganar. ¡Oh, no! A la próxima te aplastaré. ¡Oh! ¿Lo has oído? ¿Qué es? Cantos. Parece una misa. ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¡Un mercado! No. Estamos muy lejos de la ciudad. Pero los cantos vienen de allí. Igual conocen la isla. Sí. Vamos a preguntar. Hola. ¿Puedo ayudaros en algo? Hola. Sí. Estamos intentando orientarnos. ¿Por qué canta la gente? Ah. Porque estamos de misa. Somos peregrinos, así que rezamos por el éxito de la travesía. Ah. Estáis de camino a Roma. Exacto. Y vosotros, ¿a dónde os dirigís? A una isla. No sabemos mucho de ella. Nuestro líder, Perru, conoce la región bastante bien. Nos ayudará. Lo encontraréis junto a las ruinas. Él es quien dirige la misa. Aunque deberíais descansar un rato. No tienes buen aspecto. Ah, sí. Gracias. Gracias. De nada. ¿Por qué van a Roma? El año que viene es el jubileo. Un año muy especial. Busquemos al tal perro. Cuidado, niños. Más despacio. Ojalá el tiempo siga agradable. Huele a guiso. Menudo olfato. Qué hambre. Qué sorpresa. Vamos. Mis pies. Nunca había caminado tanto. Hola. 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 Ahí está la misa. ¿Es Perru, el de atrás? Shh. Sí. Lo veréis cuando acabe. Oh, perdón. Esperaremos aquí. Gracias. Mi señor, me acerco a ti. Protege a estos humildes peregrinos en su viaje, pues buscan piedad en tiempos oscuros y recibe las plegarias de los más débiles. Amén. Amén. Podéis ir. Gracias. Amén. ¿Y? Amén no significa gracias, ¿sabes? Ah. Hablemos con él. Hola. Ah, hola. Bienvenidos. ¿Sois nuevos? Pues sí. Bueno, es que nos hemos perdido. ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo. No. Buscamos una isla. Tiene dos dientes. Hay un pájaro. Y un laguito. Y flores. Buscamos una isla con dos grandes montañas. Nos dijeron que nos ayudarías. No de memoria. Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí. ¿Queréis verlo? Sí, gracias. Sería perfecto. Buena gente. Esperad. Buscamos a un niño y a una niña. La chica ha matado a varios soldados y va armada. Por orden del conde de Arlés. Registraremos el campamento. Reconozco la culpa cuando la veo. Pero me da igual. No entregaré a un niño. Seguidme. Hay que sacaros del campamento. No os separéis de mí. E intentad pasar desapercibidos. ¿Qué pasa? Abrid paso. Despejad las tiendas. Están buscando a alguien. Cooperad. Y no os haremos daño. No nos hagáis daño. No hemos hecho nada. Soy nuevos perjuicios. ¿Por qué no hay intrusos? Aquí llega gente nueva todos los días. ¿Nos delatará la gente? No, pero espero que nos convencéis. Es tu intento. Al final a todos se nos juzga. Despacio. Hay más hombres. Dos críos. Una niña y un niño pequeño. No me suena. Es que ahora somos tantos. Pues piensa. Oye. Cuidado. Atrás. No. Problemas. Escondeos bajo el carro o os verán. Yo me ocupo de ellos. Venga. Amicia. Los de. Disculpe. ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco. No es que se parezcan a los fugitivos, pero... ¿Quién sabe? Menos es nada. Iremos a ver. Adelante. Atentos. No bajéis la guardia. Buena idea. Vamos ya, Amicia. No. Espera la señal. Eh. Tú. ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta procesión? Vía libre. Venid con calma. Vamos. Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar. No olvidaremos esto. Gracias. Tened cuidado. Vamos. Tenemos que salir de aquí. Ojalá los soldados no les hagan daño. No harán daño a nadie si no nos encuentran. Vámonos lo más lejos posible. Algunos han visto a un chico y a una chica cruzando el campamento. ¡Buscar! Oh, no. Rápido. ¡Ajá! ¡Están aquí! ¡Corre, Hugo! ¡Adelante! ¡Corrido! ¡Están aquí! ¡Quítame las manos de encima! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Hugo! ¡Venid! ¡Están aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Amicia! ¡Arriba! ¡Vámonos! Sí, sí. ¡Qué mareo! ¡Tu mano! ¡Sangras otra vez! ¡Dios! ¡Amicia! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Sí! ¡Debemos seguir moviéndonos! ¿Dónde estamos? Parece una cantera. ¿Vamos a entrar? ¡Está oscuro! No sé si hay otra forma. ¡Por aquí! ¡Han conseguido bajar! ¡Vamos! Vamos adentro. No debemos quedarnos a la vista. Venga, manos a la obra. ¿Dónde están? No lo sé. Cógeme fuerte de la mano. ¿Has matado a soldados? Sí. Perdí el control. No me lo habías dicho. Estaba avergonzada. Venga, céntrate. Adelante, Hugo. De acuerdo. Está abierta. Bien hecho. ¿Eran los soldados de la ciudad? Sí. ¿Eran amables? Lo parecían, pero no lo eran. Créeme. Cuidado con esta caída. Sí. Sí. Vamos a trabajar. Nos facilitará las cosas. Lo lograremos. Ya sabemos dónde está el mar. No importa. Quiero que estés a salvo. Sí. Estoy en ello. Amicia, tu cabeza. Lo sé. Pero no podemos parar. No te preocupes. Pará, Amicia. Hay gente. No oigo nada. ¿Cómo lo sabes? Lo... Lo noto. Serán las ratas. Puedo sentir... Mejor. ¿Estás seguro de esto? Sí. Tranquila. Malay. Cuidado. Sí. Los veo. Están aquí. Soldados. Espera. ¿Cómo? Las ratas... Sienten la sangre de la gente. Y yo también. Es como un ruido. Como el eco. ¿Y dónde están? Cerca. Vienen. Puedo hacerlo otra vez, si quieres. Vale. Vamos. Con cuidado. Atentos, soldados. Están atrapados. No pueden salir. ¿Y los trabajadores? No es una mina abandonada, ¿no? No me vengas con tus supersticiones. Es el capitán a quien deberíais temer. Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. La puerta, arriba. Tiene mal aspecto. Estoy bien. Las ratas, Hugo, suponen una amenaza. ¿Van a salir? No. Están ocultas por ahora. Concéntrate en ellas. La chica. Veo todavía más. Lo haces bien. ¿Tienes un perro de guerra del muro? El muro no usa mujeres o niños. Están aquí también. ¿Cómo salimos de aquí? Está poseída. Hay que quemar su canave. Muérete. Venga, sigamos. Sí. Tenemos que salir. ¿Qué está pasando? Oye. ¿Muerto? Machacaré al culpable. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? Vale, ya sé dónde estás. Oh, no. ¿A dónde has ido? ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¿Quién ha venido de aquí? ¡No, no, no! ¡No te escaparás! ¡Aquí! ¡Una trampilla! Sí, es nuestra salida. ¡Ahora no! ¡Amicia! Tengo que... ¡Respira! Vamos a parar, Amicia. Nos encontrarán. Hay que llegar al edificio. ¿Es una iglesia? No lo sé, pero estamos expuestos. Lo intentaremos. Quizás estemos a salvo. Hemos oído que están cerca. ¡Buscadlos bien! ¡Atrapad a la bruja! ¡No se rinden! Son monstruos. Mataste a muchos en la diuda roja. Más de los que debería. Más de los que debería estar en la diuda roja. Más de los que debería estar en la diuda roja. Más de los que debería estar en la diuda roja. Más de los que debería estar en la diuda roja. Gracias.